Para iniciar, escuchemos las palabras de la secretaria de la Universidad Vasco de Quiroga, la licenciada Susana García Ramírez. Buenos días, muchas gracias por su asistencia a todos los medios. Agradecemos también la presencia a nombre del ingeniero José Antonio Herrera Jiménez, rector de la Universidad Vasco de Quiroga. La presencia de la doctora Gabriela Molina, secretaria de Cultura en el Estado. A licenciado Rolando Macuset, director de Enlace y Cultura del Ayuntamiento, por su acogida aquí al Palacio Clavijero. Porque todo este evento es muy importante no solo para la universidad, sino también para todos nuestros alumnos y para nuestra sociedad. Agradezco también a nuestro director de la Escuela de Comunicación, el maestro Francisco Vázquez, director de la Escuela de Comunicación. Y al maestro Luis Flores, quien es el coordinador del quinceavo Festival Internacional de Cortometrajes. Fieles a la misión de la Universidad Vasco de Quiroga, la enseñanza y el aprendizaje representan los dos términos de una relación que se da entre personas. El aprendizaje en un contexto de pertenencia es muy diferente de un aprendizaje realizado en un entorno individualista. Y es por eso que ofrecemos a nuestros estudiantes una educación integral donde el objetivo no es la meritocracia de una élite, sino el desarrollo de las competencias y recursos personales del estudiante para crear vínculos significativos entre la escuela y la vida. Así surge nuestro festival en el dos mil siete, con el ánimo de que nuestros estudiantes tengan un aprendizaje significativo en servicio a la sociedad. Es así como la UBAC llega hoy a su décimo quinto festival de cortometrajes que estarán en competencia del día trece de junio al diecisiete. Agradecemos a las autoridades su apoyo y su tiempo para sumarse a impulsar proyectos universitarios que transformen nuestra realidad social. Nuestros jóvenes requieren de una equilibrada atención desde los aspectos cognitivos, afectivos, sociales, profesionales, éticos y espirituales. Pues son los jóvenes el eslabón que requerimos para crear una alianza educativa creadora de fraternidad, paz y justicia. Y esta alianza solo la podremos lograr a través de cuatro puntos muy sencillos. La colaboración entre gobierno y sociedad para una nueva acción educativa. Formando a nuestros estudiantes a ser insignes por el saber, preparándolos para desempeñar funciones de responsabilidad en la sociedad. Preparando personas capaces de tener un juicio racional y crítico, siendo conscientes de la dignidad trascendental de la persona humana. Y formando profesionales que comprendan los valores éticos y la dimensión de servicio a las personas y a la sociedad. Eso es la UBAC. En resumen, buscamos terminar con la cultura del asistencialismo que ha provocado que el pueblo no descubra su capacidad de participación. La emergencia educativa a la que estamos llamados como institución es la transformación social que hoy nos exige ayudar a que la sociedad mexicana redescubra su capacidad de participación, de representación y de compromiso ciudadano. Como bien dijo el Papa Francisco, educar es un acto de esperanza. Y la mejor forma de educar es motivar a nuestros jóvenes universitarios a colaborar en la sociedad a través de su formación profesional y en estos momentos, muy concretamente, con nuestro festival de cortometraje. Muchas gracias. A continuación, damos la palabra a la doctora Gabriela Deciré Molina Aguilar, secretaria de Cultura del Gobierno de Michoacán. Muchas gracias, Luis Fernando, Roberto, saludos a la doctora Fátima, Susana García y Edgar Francisco. Gracias por estar esta mañana aquí. Dos ideas muy puntuales. Una, celebramos y damos la bienvenida al festival de cortometraje. Aquí, de manera particular, en el Centro Cultural Clavijero, tendremos tres, seremos sede tres días y reiterar toda la vocación, disposición de la Secretaría de Cultura para seguir construyendo conjuntamente con las instituciones educativas todo el potencial creativo y expositivo que puede, que tienen las y los y las juventudes, dicen ahora los jóvenes, y que podamos hacer una alianza muy fuerte para poder extender toda esta capacidad creativa a otros puntos del Estado. Es decir, que los cortometrajes ganadores puedan ser proyectados y puedan ser expuestos fuera de la capital, tanto al interior del Estado como fuera del Estado. Alegrarnos porque ayer fuimos también y compartirles a credores de dos proyectos del gobierno federal. Uno, seremos sede aquí en Morelia del programa Cine Siguita y Pátzcuaro, que está pensado para que podamos proyectar documental y cine hecho en México en lugares donde generalmente no llega el cine. Hoy también Cine Siguita está en Aguililla, por ejemplo. Se proyecta en paredes y se hace una posibilidad de llegar a escenarios no formales de las diversas expresiones, no solo en materia de cine, sino en otras, que es uno de los grandes retos poder tener nuevos públicos. Y la segunda idea es poder poner y compartir con ustedes que el Centro Cultural Clavijero abre sus puertas también con otras exposiciones, como es la de Santiago Arau, que está en sus últimos días, la del maestro Pasaya, la de Karen Perry. Nos encantaría que todos los estudiantes, los jóvenes y todo el equipo que conforma la UBAC sean parte de los públicos que estén aquí presentes, y que así como hoy nos hermanamos con el festival de cortometraje, podamos pensar en otras actividades conjuntas, reiterar que estamos en los últimos días de la exposición de Santiago Arau, y que estaremos atentos a los trabajos fílmicos que hacen los jóvenes en una ciudad que tiene una vocación muy importante. Es la segunda del país donde más se generan festivales en torno al cine, en Apatzingán, en Paracho, y bueno, nuestro gran referente internacional, al que además se suman estos, que es el Festival Internacional de Cine de Morelia, y al que se suman todos estos esfuerzos que hacen las instituciones educativas, como es la potencialidad que dan a los cortometrajes realizados por los jóvenes. Seguiremos trabajando juntos y mucho éxito a los que participarán. Ya estaremos viendo sus trabajos y seguramente habrá aquí mucho talento. Tendremos a los próximos del Toro, Iñárritu, Arriaga, en los creadores michoacanos. Gracias. Ahora cedemos el micrófono al licenciado Rolando Macuset Leal, director de gestión cultural del H. Ayuntamiento de Morelia. Buenos días, licenciado Luis Fernando, doctora Gabriela, gracias licenciada Susana. Edgar, por supuesto, desde hace algunos meses estuvimos, empezamos pláticas para ver de qué manera podíamos apoyarnos, vincularnos, colaboraciones culturales, y qué mejor manera que iniciar con este festival, que al ver los números realmente sorprenden, son números increíbles. La quinceava edición se dice fácil, pero es demasiado trabajo detrás de, y los resultados ahí están, 63 países, más de 900 cortometrajes, 250 mexicanos. Es impresionante los números, dignos de admirarse. Entonces, de verdad que encantados de colaborar con ustedes, y esperemos que sea el principio de una relación que se fortalezca año con año. Bueno, hay una frase que me gusta mucho respecto al cine, que dice que es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón de un poeta. Y llevando esa frase a la organización de este festival de cortometraje, yo creo que la adaptaría diciendo que es imposible realizar un buen festival de cortometrajes sin una organización que ponga el corazón en mostrar el trabajo de los artistas. Felicidades porque este es un evento que de verdad tiene mucho trabajo detrás, va a ser una gran exposición para todos los artistas. Enhorabuena. Ahora pasamos con el licenciado Francisco Vázquez, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UBAC, que nos brinda información de nuestro festival. Buenos días a todos y a todas. En esta ocasión estamos presentando, bueno, vamos a presentar el programa de la 15ª edición del Festival Internacional de Cortometraje. Es un festival que inició como una muestra. Platicábamos hace un par de minutos que mi generación, incluida por Luis, Betty que está por allá, el maestro Víctor que está en el celular, somos de los revoltosos que empezamos esa muestra cinematográfica en el 2007 y que ahora en el 2022 estamos presentando la 15ª edición. Es bien importante mencionar que empezamos como una muestra que a partir del año 8, 9, empezamos a invitar a otras universidades. En el año 10, 11, abrimos la convocatoria a través de una plataforma que se llama Film Freeway y eso nos potenció. Empezamos a recibir trabajos de países que nosotros no teníamos en la mira, Irán, Rusia, China, algún país raro que nos haya tocado también, en Taiwán, en África, de Angola. Y a partir de que nosotros empezamos a entrar en las convocatorias de estas plataformas, nos dimos cuenta del potencial que teníamos para poder promover el trabajo que hacen los estudiantes y los realizadores profesionales. Es importante también decir que este es un festival que no solamente es para estudiantes, que es para realizadores profesionales y que los estudiantes compiten con personas que se han dedicado al cine, ya sea formados a través de una escuela o de manera autodidacta. Y eso, entonces, a los jóvenes les hace presionarse, les hace exigirse para hacer mejores trabajos. Es lo que nosotros hemos hecho en estos 15 años. Luis ahorita nos va a contar cómo va a estar la programación. Yo quería resaltar esa parte. También resaltar que por primera vez este año, hace una semana, bueno, poco menos, unos cinco o seis días, estuvimos en la ciudad de Bogotá, en Colombia, haciendo la primera proyección internacional del Festival Internacional de Cortometraje de Lowback. Esto significa, entonces, que la vara cada vez es más alta y que lo que tenemos que hacer, pues tiene que ser más importante. Y que obviamente que el trabajo en conjunto con la parte del gobierno del Estado, con el ayuntamiento, con las instituciones privadas, no gubernamentales, son importantes porque entonces a partir de ahí podemos crecer todavía más. Nosotros pertenecemos a la red iberoamericana de festivales que promueve los trabajos que se hacen a través de los festivales, que se puede promover un trabajo que se hace en Morelia y luego se proyecta en Argentina, en España y así sucesivamente. Además de eso, somos miembros fundadores de la red michoacana de festivales que incluye a Patsingán, como lo mencionaron, al Festival Internacional de Cine de Morelia, Animal Film Fest y otros tantos más. Creo que somos 14, somos 14 los festivales que somos fundadores de la red michoacana de festivales y eso entonces da certeza de lo que hemos estado haciendo, va por buen camino. No es poca cosa que gracias a un festival exista una carrera de cine en la Universidad Vasco de Quiroga para que Chema y sus compañeros también estén conscientes de la importancia de este festival y que a partir de ahí entonces podemos hacer muchísimas más cosas. Ojalá que puedan disfrutar esta decimoquinta edición. El profesor Luis Fernando Flores nos va a dar los detalles de la programación, las sedes y cómo vamos a estar trabajando. Muchísimas gracias. Bueno, por último pasamos con el licenciado Luis Fernando Flores. Bueno, buen día, gracias por acompañarnos. Números generales, en esta edición el jurado calificador del 15 FICUVAC está conformado por Dorali Romero, integrante del equipo de producción del Festival Internacional de Cine de Morelia, coordinando el área de alianzas estratégicas. César Flores, realizador audiovisual que recientemente fue condecorado al mérito juvenil 2022 en el ámbito artístico-cultural. Y Erick Estrada, crítico de cine, colaborador de varios medios especializados del país y fundador del sitio web de crítica cinematográfica Cine Garage. Son 50 los cortometrajes en competencia, 22 son de América, 8 de Asia, 17 de Europa, 1 de Oceanía y 2 producciones entre América y Europa, los que tenemos entre los 50. De México, Argentina y España son los países que predominaron con más producciones en la selección de este año, siendo total 23 de los 50. Los estados que representan a México en esta decimoquinta edición son Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nuevo León y por supuesto Michoacán. De Morelia tenemos seis películas, dos de ellas representan a la Universidad Vasco de Quiroga, un documental realizado por los alumnos de octavo semestre de Ciencias de la Comunicación y una ficción hecha en arte y producción cinematográfica por los estudiantes de cuarto semestre. 59 realizadores están presentes en la selección oficial, 46 directores y 13 directoras. Seis de ellos ya han estado con nosotros participando en otras ediciones y resaltando que es la cuarta selección consecutiva del australiano, Radella Yigateva. En las actividades alternas tenemos un conversatorio de dirección de arte con Araceli García, Rosefefa, quien se ha desempeñado en las áreas cinematográficas de diseño de producción, dirección de arte, dirección de fotografía e ilustración. Yvette Sandoval, investigadora, directora de cine y teatro, guionista, docente y diseñadora. Y por último Lourdes Reyes, diseñador de arte y creadora de conceptos artísticos audiovisuales. También tenemos el workshop, técnicas de actuación para la cámara, cómo desprenderse de sí mismo, impartido por Francisco Pita, actor profesional con más de 10 años de trayectoria. Y algunas entrevistas a los realizadores seleccionados, a cargo de los alumnos de las licenciaturas de comunicación, cine e idiomas de la UAC. Ya entrando en las actividades y programación de la semana del festival, para el lunes 13 de junio a las 17 horas tenemos la inauguración del festival y un programa especial para proyectar en el Teatro José Rubén Romero. En la misma sede a las 19 horas será el conversatorio, dirección de arte antes mencionado. El martes 14 tenemos a las 5 de la tarde la exhibición de los cortometrajes ganadores de la decimocuarta edición y a las 7 el programa 1 de los cortometrajes en competencia. Las dos proyecciones son también en el Teatro José Rubén Romero. El miércoles se llevará a cabo el taller con el actor Francisco Pita en las instalaciones del UAC y por la tarde nos recibirá el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcoro para la proyección de los programas 2 y 3 a las 16 y 18 horas respectivamente. El jueves estaremos en el Colegio Morelia a las 5 pm proyectando el programa 4 y a las 7 el quinto y último de los programas que conforman los 50 cortometrajes seleccionados en las 5 categorías, documental, ficción, animación, experimental y conciencia UAC. Cerramos la semana con nuestra ceremonia, premiación y clausura previamente acompañada de una pequeña recopilación de cortos en la sala de proyección del Centro Cultural Clavijero. La recepción es a partir de las 4.30 para dar inicio a las 5 en punto. También pueden disfrutar de la selección oficial en línea a través de nuestra página oficial ficubac.com hasta el domingo 19 de junio. Esta se extiende los dos días del fin de semana por si alguno de los cortometrajes no lo pudimos ver en las proyecciones presenciales pues tenemos la oportunidad o si de plano algunos nos gustaron bastante pues ahí los podemos estar checando en la página web y recalcar sobre todo que todas las actividades dentro del festival pues son gratuitas. Bueno, agradecemos las palabras del presidio. Voy a resaltar algo que mencionó el maestro Luis. Son actividades gratuitas, es un festival completamente gratuito. Eso tiene una intención específica. Es que podamos abrir el cine y abrir los trabajos que recibimos de todos los países que mencionó profesor Flores al público en general. Es nuestra manera de aportar también a la sociedad. En algún momento alguien nos preguntó por qué hacíamos proyecciones en muchas sedes. Es importante también movernos y no nada más quedarnos en un lugar. Sería muy fácil para nosotros hacer una proyección solamente en la UBAC. Sin embargo, no lo hacemos ahí. Lo hacemos en otro lado con la intención, obviamente, de fortalecer lazos, de tener más gente. Hay tal vez gente que no tiene posibilidad de ir a una proyección porque vive cerca del Colegio de Morelia. El hecho de que nosotros vayamos allá tiene una intención específica y es promover el arte, promover la cultura a través de los documentales, de la ficción, de Conciencia UBAC, que son las categorías que tenemos, experimental y ¿cuál es la otra que se me va? Animación. A partir de ahí, entonces, es una parte de la labor que hace el festival, que hace la universidad, de manera gratuita, con la intención de llegar a más personas. ¿Vale? Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Julio Blasina, el director de Fomento y Promoción de la Secretaría de Cultura del Estado. No, nada más agradecer y aplaudir el esfuerzo de la universidad. Y lo que estabas comentando es esta serie de extensiones y que no solo el festival se lleva a cabo en un recinto privado, sino ir a diferentes sedes, al espacio público, a recobrar el espacio público, a ser un espacio de convivencia y de paz con la intervención del arte, de la cultura. Es fundamental, es parte también de la política pública de la Secretaría de Cultura, no solo en Morelia, sino también en los diferentes municipios. Ahora con el séptimo arte, seguimos con el esfuerzo de poder visitar y brindar servicios culturales de alta calidad y de manera gratuita a la población. Muchas gracias y muchas felicidades. Agradecemos su asistencia a esta rueda de prensa de la decimoquinta edición del Festival Internacional de Cortometraje UBAC. Muchas gracias y nada más recordarles que pueden revisar cada una de las actividades a través de la página oficial del festival, www.ficubac.com y en redes sociales nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como arrobaficubac. Muchas gracias. Gracias.